2020 se convirtió en un año de muchas sorpresas. De hecho, para aquellos que usaban comúnmente la frase 2020, sorpréndeme, puede que de algún modo estas plegarias escritas en sus redes sociales hayan sido escuchadas. Tal vez no de la manera que esperaban. El confinamiento durante esas épocas ha generado un caos mundial y ha trasladado las rutinas diarias que solíamos hacer fuera de casa. Y es ahora allí mismo, encerrados en nuestro hogar, donde debemos trabajar, hacer ejercicio, cocinar, estudiar. Y muchas de las actividades que hacíamos antes de la pandemia se han pausado para poder cuidarnos de un enemigo invisible que nos afecta a todos. Algunos hemos dedicado tiempo para otras cosas que tal vez no hacíamos, entre ellas el compartir en familia y dedicar tiempo a nuestros seres queridos. Seamos sinceros, algunos de nosotros no hacíamos eso. Otros tienen tiempo de sobra que buscan llenar con actividades y en este primer episodio quiero brindarles algunas lecturas cortas. Sí, los recomendados en este episodio son cuentos de diferentes novelistas latinoamericanos que pueden brindarle en cualquier momento escenarios y paisajes fuera de nuestra dimensión y que se encuentran creados en otro plano distinto al nuestro. Un plano que bien podemos alcanzar cada vez que nos sumergimos en sus palabras. Este episodio tendrá ocho cuentos que serán muy cortos de leer, que van desde Gabriel García Márquez hasta Clarice Lispector. Yo soy Camilo Petrucci, creador y productor de este podcast independiente. Y como creador independiente invito a aquellas personas que deseen hacer parte de este programa y que quieran convertirse en mecenas, que quieran donar a este programa. Lo pueden hacer a través de mi cuenta de Patreon en camilopetrucci.com o también van a encontrar el link de mi cuenta de Patreon en la descripción de este episodio. No siendo más, ahora sí, les doy la bienvenida. Hablemos de libros. Hablemos de escritores. Y ahora, ¿qué leo? Un podcast de Camilo Petrucci. El primer cuento a recomendar es por parte del escritor argentino Jorge Luis Borges, quien publicó para 1961 un cuento corto pero al mismo tiempo algo difícil de digerir. Para adentrarnos en la escena y en la trama de este cuento, Borges nos habla del escritor argentino Bioy Casares, quien comienza a hablar de Uckbar, un país donde había una heresiarca, o sea, un pensador, quien declaraba la frase, los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de hombres. Y es alrededor de esta frase donde se empieza a construir el cuento donde los personajes son el mismo Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Este cuento nace de una conversación real donde se encontraban ellos dos escribiendo un libro en una casa de campo cerca a Buenos Aires, por allá por el año de 1940. Cuando Casares le suscita esa frase a Borges, deciden buscar el origen de la fuente de la cual salió esa frase donde Casares asegura haberla leído en un capítulo sobre Uckbar en la enciclopedia angloamericana. Al día siguiente, Casares encuentra la fuente donde lo leyó. Luego descubren que Uckbar es una región o un país ubicado en Irak y Asia Menor y la historia recorre la búsqueda de más información sobre la existencia de Uckbar y durante los siguientes párrafos nos va a contar la descripción de Telón, que según lo que pudieron encontrar es una especie de filosofía que en teoría es lo opuesto a lo que nuestra filosofía terrenal vive. Es algo un poco enredado, sí, pero en otros términos es como si Telón fuera un mundo o una dimensión totalmente opuesta a la nuestra. Por poner un ejemplo, algo simple, algo superfluo y algo un poco banal. Es como si los Avengers de Marvel no fueran héroes sino villanos. Y que el mal es algo normal que debe estar sobre el bien. Entonces Uckbar termina convirtiéndose en un país que al parecer es imaginario. Luego de eso descubren algo mucho más grande que un país y es Telón que ya no involucra solamente un pequeño territorio sino todo un mundo completo lleno de cultura, historia, idiomas y hasta una filosofía. Juan Rulfo y el llano en llamas. El segundo cuento a recomendar es del mismo creador de la novela Pedro Páramo y tiene ese tinte de realismo mágico que ubicamos dentro de escritores como Gabriel García Márquez y como Carlos Fuentes. El cuento fue originalmente publicado en la revista América en la edición número 64 para el año de 1950. Y lo primero que nos vamos a encontrar es un epígrafe de un corrido popular que nos dice ya mataron la perra pero quedan los perritos. La historia se aferra a una época de la lucha revolucionaria donde se enfrentan los hombres liderados por Petronilo Flores. Eso por un lado hablando de los soldados federales y por el otro lado tenemos a los revolucionarios liderados por Pedro Zamora y todo comienza con un grito de júbilo por parte de los soldados donde mencionan viva Petronilo Flores. Y algunos hombres de Pedro los alcanzan a escuchar. Es allí donde aparece la perra, uno de los hombres de Zamora y reúne a los hermanos Benavides, que en total eran cuatro. Eso para que los acompañen para ver qué toritos torean. Literalmente así narra el cuento. Allí es donde empieza el idilio pues durante esa cacería, si se pudiera llamar de esa manera, se empiezan a escuchar disparos y entre balas cruzadas, los revolucionarios se esconden en un lugar donde justamente comienza a pasar un grupo de soldados federales sin saber que pronto iban a morir en manos de los hombres de Zapata. Lo que sigue de ahí en adelante ya es algo que los invito a descubrir ustedes mismos. Este cuento es uno de los más largos que realizó Rulfo, cuyo enfoque vemos más en ese México rural y ambientado totalmente en lo que puede ser una vista cercana a una revolución verdadera. Curiosamente, Juan Rulfo no fue un novelista de muchos libros publicados, pero el hecho de tener bajo su creación a Pedro Páramo ya da mucha tera para cortar. Absit de Angelica Gorodischer. Esta es una historia inquietante de perversión y venganza en la que una niña escapa por poco del abuso, embujando a su atacante a un agujero en el sitio de construcción que se encuentra detrás de la casa de la niña. Este es uno de los cuentos más cortos que usted encontrará dentro de este episodio, dentro de los recomendados de este episodio. Es curioso ver y quedar en suspenso sobre si de verdad los niños pueden tener esa maldad en sus corazones y la historia se aferra a una serie de eventos que comienzan a suceder desde el momento en que aquel hombre intentó abusar de la pequeña. El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez. El novel colombiano de literatura no podía quedarse por fuera y escogí uno de sus cortos cuentos peregrinos que nos revive ese realismo mágico y que nos explica lo crudas que pueden ser las relaciones amorosas. De hecho, nos narra las paradojas que pueden ser esas pequeñas circunstancias de la vida. Nos da un vistazo a aquellas pequeñas decisiones que terminarán convirtiéndose en todo un pandemonio. Pero entremos un poco en la historia, porque nos relata un matrimonio de una pareja de casados cuya familia de cierta manera era bastante adinerada. Luego, siguiendo la historia, es donde en su luna de miel deciden hacer un viaje por Europa y tras un pequeño incidente, donde ella con una rosa, con una espina de una rosa, logra pincharse el dedo, pues al final no termina preocupando a ninguno de los dos. Bueno, el marido un poco más que ella. Y es precisamente esto lo que les hace convertir esta luna de miel en un viaje en su coche de una manera bastante dramática. Perfumada noche, de Haroldo Conti. La narrativa en esta historia es sobre una hermosa oda a la vida, al amor y a la muerte en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Conti, para los que de pronto no saben, fue desaparecido por la Junta Militar Argentina en 1976. Desafortunadamente y a pesar de que se confirmó el asesinato del escritor, nunca se encontró su cuerpo. Pero antes de ese trágico final, nos regaló en perfumada noche una de las frases iniciales más sugestivas jamás escritas y de hecho nos la narra desde un principio. La vida de un hombre es un miserable borrador. Un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Una frase que puede parecer un poco directa y cruda, pero después nos da un poco de esperanza en la historia cuando termina diciendo, pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto en la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Y de ahí en adelante ya nos narra ese minuto de luz que vivió el señor Pellis. La quinta historia de Clarice Lispector. Y es curioso este nombre porque la quinta historia es algo que nos deja con mucho suspenso e intriga. Solo diré eso para no hacer spoilers dañinos de la lectura. Clarice nos narra una serie de títulos a los cuales ha decidido llamar a esa historia. Es decir, la historia tiene múltiples títulos y cada uno de ellos va agregando más hechos y detalles alrededor de las cucarachas y de cómo es posible librarse de la invasión que ellas le han hecho a su casa. Pues en este caso a la protagonista. Si usted quiere empezar a conocer la forma de escribir de esta autora, este cuento es el que yo le recomendaría para iniciar. Carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Esa también es una de las historias más locas que le puedo recomendar en este episodio porque comienza narrando una situación normal donde el personaje pues se escribe una carta a André. Todo parece normal, una sencilla carta dirigida a ella que se encuentra en París mientras él se está quedando en el apartamento que ella tenía en la calle Suipacha ubicada en Buenos Aires. La acción y lo que viene a intrigarlo a uno es que el tipo confiesa que de un momento a otro ha empezado a vomitar conejos. Y entonces la travesía gira alrededor de estos pequeños roedores que ha decidido llevarlos al apartamento. Y al principio son pequeñas e inofensivas criaturitas, pero cuando comienzan a crecer es donde empieza a desarrollarse toda esta odisea. Por último quiero recomendar algo más que un cuento y es una crónica escrita por el chileno Pedro Lemebel donde de una manera algo negra y algo sordida narra la historia de un travesti cuyo rol como trabajador sexual se revela durante las noches. Permítanme leerles unas cuantas líneas para que puedan entrar en el contexto que gira alrededor de este personaje. Quizás esas crispadas relaciones son el agravante que enluta las aceras donde giran las locas en busca de un corazón imposible, bajo puentes y parques donde la oscuridad es una sábana negra que ahoga los suspiros. La loca es cómplice de la noche en su penumbra de sitio eriazo donde es fácil evacuar la calentura, la fiebre suelta de un sábado cuando los chicos lateados de las poblaciones emigran al centro en busca de una boca chupona que más encima les tira unos pesos. Cuando el escritor habla de la loca se refiere a los clientes, a esas personas anónimas cuyos nombres suelen ser inventados y a la verdad nunca importan. La historia habla de que una de esas noches en las que el personaje o el joven espera que en alguna de esas noches de trabajo llegue una loca que sea rica, es decir millonaria y que lo pueda invitar a un hermoso apartamento y que le termine pagando supremamente bien. Pues bien, esa noche llega una loca que desafortunadamente es tan pobre como él y no solamente eso, el acto sexual lo terminan realizando en un sitio abandonado donde el peligro está presente y en todo momento. Y desafortunadamente la loca es el único testigo de la muerte del joven travesti. Sí, lamentablemente fue esa loca la que lo acribilla y lo asesina al sentirse repugnado por haber estado con un hombre en lo que según parece no pudo hacerlo con una mujer y decide convertirse en un ser anónimo para satisfacer sus deseos sexuales reprimidos. Después de terminar ese acto sexual con el joven, se da cuenta de lo que ha hecho y quiere sesgar y borrar aquel recuerdo de una manera radical y es apuñaleando al joven trabajador sexual. Esta es una de las tantas crónicas que Pedro escribió donde trataba de explicar la desigualdad, la discriminación y la homofobia violenta que hay en Chile. No solo como testigo, sino como protagonista también pues él era gay y también travesti y fue víctima de este tipo de retrato. De hecho, usaba mucho ese estilo visual en público donde su provocación era su forma de hacer denuncia social y política. Gracias por llegar hasta el final de este episodio y los invito a leer cada una de estas narrativas cortas, las cuales las dejaré en la descripción de este episodio. Si en dado caso los links llegan a caerse por algún motivo nefasto que pueda suceder porque en la vida suelen suceder cosas así y a veces de manera improbable. Si llega a suceder eso, lo invito a que los busque en Google. Todos estos cuentos están abiertos y son fáciles de encontrar. Algunos de ellos se encuentran en antologías y libros completos donde lo animo a que busque en su librería favorita y los compre. Y es que hoy en día es donde nuestros mejores amigos, los libros, están aún más presentes cuando estamos totalmente aislados. De hecho, incluso son la mejor compañía en todo momento. Yo soy Camilo Petrucci y puede escuchar este episodio en todas las plataformas digitales. También lo invito a que se suscriba al podcast y que me regale 5 estrellitas en Apple Podcast para que podamos llegar a muchas más personas. También lo invito a compartir este episodio y a dejarme sus comentarios de cuáles son sus cuentos de escritores latinoamericanos que le gusten. Aquellos cuentos o historias que son sus favoritos. Un gran abrazo y hasta el próximo episodio.